Muy buen día tengan, el día de hoy voy a platicarles un poco acerca de este juego que se llama el 15 o también lo conocen como el rompecocos o rompecoco básicamente este juego consiste en estar moviendo las piezas y llegar a ciertas configuraciones, en la parte de atrás vienen algunas que dice horizontal, caracol, vertical e imposible y quiero platicarte algunas cuestiones de este juego, entre ellas porque el imposible es imposible y eso tiene que ver con matemáticas en este primer video del juego el 15 lo que te voy a enseñar es como construir el juego con material que tienes en casa por si no tienes el juego lo puedas hacer entonces en este video vamos a hacer este juego lo vamos a hacer con cartón necesitas un cartón que tengas por ahí de alguna caja que ya no estés usando regla escuadras tu lápiz con que cortar lo primero que haremos es cortar de nuestro cartón dos cuadrados de 10 centímetros una vez que tengas tus dos cuadrados a uno de ellos le vamos a hacer un marco de un centímetro y el otro lo vamos a dejar intacto y ahora con mucho cuidado vamos a cortar el cuadrado que quedó adentro es sin miedo al éxito papi así nos va a quedar y ahora vamos a proceder a el cuadrado pequeño que obtuvimos dividirlo en 16 cuadritos concéntrate no se ponga nervioso una vez que tengas recortadas tus piezas las vamos a numerar del 1 al 15 solamente una de ellas no vamos a usar para el juego así como está del 1 al 15 y las dos piezas anteriores se van a pegar una la que tiene el hoyo la vas a pegar sobre la otra de tal manera que puedas ver que tiene un hueco una vez que hayas terminado el chiste es el siguiente hay que colocar primero todos los los cuadros numerados inicialmente los vamos a poner en orden yo tuve que recortar un poco las orillas para que queden holgados porque quedaban muy justos si necesitas hacer eso pues recortar un poco para que deben de quedar holgados para que puedas más o menos jugar bien entonces dijimos vamos a acomodarlos más o menos en el orden bueno no en el orden y quedó un hueco dijimos porque son 15 nada más la idea es que tienen que quedar holgados porque el chiste es poderlos mover así por ejemplo si bajo este queda un hueco podría mover el 11 para acá el 7 por ejemplo así el 6 de esta manera y por ejemplo el 5 podría deslizarlo así acá el 2 para acá y quiero que observes que el orden en el que están apareciendo va cambiando entonces el chiste del juego es hacer este tipo de movimientos el reto es que a partir de los deslizamientos que ya te mostré empezando de esta posición la lleves a la siguiente posición que lo traigas a esta posición o partiendo de la posición original lo lleves por ejemplo a esta otra posición o partiendo de la posición inicial o de esta si pudieras armarla lo lleves por ejemplo a esta otra posición o que busques otro tipo de arreglos que te sean interesantes recuerda que la idea es irlos deslizando para que ocupen el hueco que va quedando libre espero te haya gustado el vídeo te entretengas un poco pásatela bien cuídate mucho recuerda quédate en casa osa y de esta lo lleves weлись en la posición озможно de destruir la posición